Quiero un pastel. No es difícil prepararlo, ¿verdad? Quiero que sea el pastel más delicioso. Espero que no me defrauden. Genial. Ya que están todos listos, pueden empezar. Muy bien. Necesitaré harina para hacer los mejores bizcochos del mundo. Ahora necesito leche. A continuación, necesitaré un par de huevos. Voy a romperlos cuidadosamente sobre el tazón. Ahora mezclamos todo muy bien para que no queden grumos. Luego añadiré cacao en polvo. Mezclamos bien y llevamos nuestra masa a un molde. Ahora podemos hornear el bizcocho. Y para hacerlo rápidamente, usaré un poco de pimiento. Esto me ayudará a lanzar fuego y así cocinar mi bizcocho. ¡Aquí viene! ¡Excelente! ¿Vieron eso? Ni siquiera necesité un horno. Ahora tengo que cubrir el bizcocho con crema de chocolate. Colocamos otra capa encima. ¡Excelente! Abuela, puedes mirar a tu nieto, no a mí. Quentin, ¿qué se te ocurrió? Voy a preparar un delicioso pastel usando estos cupcakes de chocolate. ¡Hay muchos de ellos! ¡Oh, rayos! ¿A dónde vas? Hmm, esta forma me recuerda a algo. Se parece al vestido de una muñeca. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cubrimos todo con crema. ¡Excelente! Ahora tengo que agregar un bonito dibujo. Lo haré con crema de chocolate. El sabor favorito de mi nieta. Abuela, te sale muy bien. Tengo que empezar a hacer mi pastel también. Es hora de amasar los bizcochos con las manos. Esto es tan divertido. ¡Oh, perfecto! Ahora agregamos un poco de Nutella. ¡Es deliciosa! ¡Excelente! ¡Oye, sal! Bueno, esto debería ser suficiente. A Wendy le va a gustar. Mezclamos todo muy bien. Pero creo que se me olvidó algo. ¡Exacto! Tengo que darle a esta mezcla una forma divertida. ¡Tarán! ¡Perfecto! Ahora necesito un poco de crema de chocolate. ¡He preparado un cupcake gigante! ¡Oh, gracias, abuela! ¿Qué preparó el chef? ¡Una obra maestra! Ahora añadiré un poco de Nutella a mi pastel. ¡Excelente! Ahora puedo dejar el frasco aquí. Y al lado, decorar con bombones de chocolate. Como si se estuvieran cayendo del frasco. ¡Muy apetitoso! ¡Estamos listos, Wendy! ¡Guau! ¡Cuántos pasteles de chocolate! Voy a probarlos todos. Empezaré con este. Se ve increíble. Me recuerda al vestido de mi muñeca Barbie. ¡Guau! ¡Sabe muy bien! ¡Y este se parece a una enorme magdalena! ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡Sabe a muffins de chocolate! ¡Qué delicia! ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Guau! ¡Mis chocolates favoritos! ¡Gran elección, chef! ¡Ahora probemos el pastel! ¡Excelente trabajo! ¿Pero cuál debo elegir? ¡No puedo! ¡Todos ganan! ¿En serio? ¡Excelente! Entonces todos acepten mis felicitaciones. Sigamos adelante. En esta ronda quiero que me preparen pizza. Espero que sepan cómo cocinar pizza. ¡Que sea la más deliciosa! ¡Excelente! Voy a prepararte una pizza muy sabrosa, hermanita. Necesito un poco de harina y un huevo. ¡Mmm! Es una masa muy pegajosa. Pero así es como debe ser. ¡Oh! Tengo harina en la nariz. La masa está un poco dura. ¿Alguien sabe cómo preparar pizza? Las torturas ninja me ayudarán. Miguel Ángel me dijo cómo hacer la masa delgada y redonda. Lo siento, abuela. No lo hice a propósito. Quentin, ten cuidado. Dame esos juguetes. No, no te los devolveré. Has cometido un grave error. Entonces aprovechemos las habilidades de Donatello. Ahora usaremos sus consejos. Su bastón es incluso más divertido. Lo usaré para amasar la masa. Hasta obtener el tamaño perfecto. Y ahora viene la parte más interesante. Las katanas de Leonardo. Esta tortuga me contó muchos secretos. Pero solo les enseñaré el secreto de la pizza. Estas katanas son tan filudas que puedo cortar todos los ingredientes necesarios rápidamente. ¡Listo! Y no nos olvidemos de Rafael y sus cuchillas. Definitivamente me ayudarán a poner todos los ingredientes sobre la pizza. Y de una manera uniforme y bonita. ¡Perfecto! Ahora volvamos a Quentin. ¡Qué pizza tan bonita! Voy a llevarla al horno. Me queda un poco de queso. Voy a colocarlo en el medio. Y luego lo freiré usando una quemadora de gas. A derretir todo el queso. ¡Esto debe quedar delicioso! ¡Excelente! Espera un momento. ¿Por qué no tiene verduras tu pizza? Como el brócoli. Es muy delicioso y muy saludable. Ahora mi pizza se ve más divertida. Y aquí viene Quentin. Pequeña, es hora de que pruebes las pizzas. ¡Guau! Todo se ve delicioso. Aunque, un momento. ¿Esto es brócoli? ¡Qué asco! ¡Definitivamente no voy a probarlo! ¡Mmm! ¡Esto se ve increíble! ¡Guau! Es la pizza que preparó mi hermano. ¡Buen trabajo! Veamos qué preparó el chef. Creo que será muy delicioso. ¡Guau! ¡Tiene queso derretido en el centro! ¡Increíble! Chef, definitivamente ganas tú. ¡Sí, sabía que era el mejor! En esta ronda quiero que me preparen una paleta de caramelo. Veo que no será complicado para ustedes. ¡Excelente elección, cariño! Voy a empezar a preparar el caramelo. Solo necesito azúcar, agua y una estufa poderosa. Mientras tanto, vamos a pinchar estas manzanas con palillos. ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué está mordida? ¡Qué extraño! Voy a tomar otra. Esta también está mordida. Y esta también. Oye, Quentin, devuélveme la manzana ahora mismo. No son para ti. Voy a cubrirlas con caramelo. ¿Y qué está haciendo el chef? Yo ya preparé el caramelo. Ahora voy a moldearlo. Voy a darle una forma muy apetitosa. Primero la teñiré de diferentes colores. Ahora tengo que mezclar cada color. La masa está lista. Luego enrollamos todo junto. Y formamos una paleta. ¡Excelente! Abuela, mira qué bonito quedó. Chef, yo tengo una hermosa manzana de caramelo. La mía es mejor. Vaya, tienen todo listo. Oh, rayos, yo no hice nada. Tengo que pensar en algo. ¿Popit? ¿Envolturas? ¿Qué es esto? ¿Una pequeña sierra? ¿Pero qué voy a hacer con todo esto? Aunque, un momento. Tengo una idea. Debe haber chicle por aquí. Aquí está. ¡Excelente! ¡Qué bueno que te encontré! Usaré el chicle para hacer una paleta deliciosa. Estoy seguro de que a Wendy le gustará. ¡Listo! Ahora solo falta cubrirlo con una envoltura. Por cierto, Wendy, ya puedes probar los platos y escoger el ganador. ¡Guau! ¡Cuántas paletas hermosas! Me gustan todas. Esta se ve un poco extraña. Veamos. ¡Uuuh! ¿Alguien se la comió antes que yo? ¡Qué asco! Espero que haya algo sabroso. Esta paleta se ve brillante. ¡Mmm! Sabe muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Huele increíble. Es manzana caramelada. ¡Delicioso! ¡Abuela, ganas tú! ¿Qué? ¿De verdad? ¡Oh, gracias, mi querida niña! ¡Interesante! ¿Qué pasará ahora? En la primera ronda, quiero que me preparen un pastel. Así como en el dibujo. Pastel, muy fácil. Voy a empezar a preparar la masa. Solo necesito algo de harina, huevos, leche y un poco de azúcar. Y voy a echarle un poco de jugo de limón, recién exprimido. Eso es muy simple. Voy a repetir las instrucciones de la abuela. ¡Oh! ¡Me cayó jugo de limón a los ojos! ¡Abuela, ¿por qué hiciste eso? Oh, lo siento, Emma. No me di cuenta. Bien, vamos a mezclar mi futuro bizcocho. La mezcla está lista. Ahora tengo que verterla en un molde. Con mucho cuidado. La llevaré al horno. No, después de eso no pienso usar harina. Mejor voy a inventarme mi propio pastel para Kate. Usaré muchas golosinas diferentes. Para empezar, usaré cintas de chicle. Bien, sigamos. Necesitaré la ayuda de artillería pesada. Tengo que amasar el chicle muy bien. ¡Perfecto! Ahora traigan las gomitas. Eso es. ¡Adelante! Voy a derretirlas. ¡Perfecto! Usaré unos guantes para no quemarme. Y ahora cuidadosamente verteré la masa encima del chicle. Será un pastel muy masticable. Bien, ahora la siguiente capa de chicle. Eso es, más abajo. Y una capa más de mermelada. Lo cubrimos todo con chicle. ¡Y listo! ¡Bien hecho! Mi bizcocho está preparado. Ahora voy a dividirlo en capas. Y como relleno, usaré una deliciosa crema. Será el mejor pastel. Muy tierno y suave. Zack, ¿qué estás mirando? Es que se ve muy aburrido. Mejor miren mi pastel. Y todavía no lo he terminado. Voy a decorarlo con diferentes colores. Así se verá mucho mejor. Y ahora necesito una espátula especial para distribuirlo todo. ¡Aquí voy! ¡Miren qué belleza! Ahora voy a hacer un agujero justo en el centro del pastel. Y voy a rellenarlo con muchos dulces. ¡Será una sorpresa! Parece que no son suficientes. Bien, aquí tengo más. Y todos son de diferentes colores. Miren esta obra maestra. Miren esta obra maestra. No se ve nada mal. Bien, voy a seguir decorándolo también. Usaré estas hojas de menta. ¿Lo ves? Mi pastel sigue siendo mejor, abuela. Claro que no. El mío es mejor. Oigan, ¿por qué están discutiendo? No me importa. Voy a seguir decorando mi pastel. Listo. Oigan, ya dejen de pelear. Dejen que Kate decida. Vaya, qué hermosos pasteles. No sé con cuál empezar. Todo se ve muy apetitoso. Voy a probar el pastel de la abuela. Está un poco ácido. ¿Qué es esto? ¿Limón? Abuela, ¿por qué le pusiste tanto limón? Es imposible comerlo. Bien, voy a probar el pastel del chef. No solo es hermoso, sino también muy grande. Y tiene un montón de dulces dentro. Qué buena idea. Sabe muy bien. Oh, vaya. Un pastel rosado. Es como un pastel de la Barbie. Está hecho de chicle. Increíble. Nunca había visto algo así antes. Es hora de probarlo. Me gusta cómo se estira. Y sabe muy bien. Además, puedo masticarlo e inflar burbujas. Es muy divertido. Miren esto. Era una burbuja enorme. Genial. Definitivamente gana este pastel. Sí, gané. ¿Vieron eso? ¿Qué vamos a preparar en la segunda ronda? En la segunda ronda quiero que me preparen huevos. No desayuné hoy, así que tengo mucha hambre. Muy fácil. Para empezar, voy a dividir profesionalmente los huevos. Usaré un cuchillo. ¿Vieron eso? Separé la yema de la clara. Sí, sí. Muy bien. Yo también puedo hacerlo. Oh, no. No funcionó. Supongo que es más difícil de lo que pensé. ¿Ahora qué voy a hacer? Esos eran los últimos huevos. Exacto. Usaré una jeringa. Seguro que me ayudará. Voy a recoger la clara y la yema por separado. Y ahora formaré los huevos. Van a ser pequeñitos. Creo que se ve muy bien. Tengo un trabajo difícil por delante. Voy a hacer unos huevos de colores. Tengo que mezclar muy bien las claras. Ahora usaré una jeringa para que sea más cómodo. Y dibujaré un arcoiris. ¿Por qué se complican tanto? Los huevos son deliciosos sin todas esas cosas. Voy a preparar los huevos en un molde en forma de gatito. A mi nieta le encantará. Oye, abuela, ¿qué hiciste? Arruinaste mi hermoso plato. Oh, fue un accidente. Lo siento. Mejor miren este hermoso gatito. ¿Cómo pudiste? Esto es injusto. Bien, es hora de probar estos deliciosos huevos revueltos. Empezaré con los de Emma. Mmm, saben muy bien. Pero se acabaron muy rápido. Bien, sigamos. Se ve interesante, pero ¿qué es esto? Es una yema cruda. ¡Qué asco! No pienso probarlo. Mejor probaré el lindo gatito de la abuela. Se ve muy inusual. Mmm, delicioso. Abuela, felicidades. Esta vez ganas tú. Gracias. Sabía que ganaría. Me pregunto qué vamos a preparar en la tercera ronda. Quiero que preparen churros. ¿Saben cómo hacerlo? Por supuesto que sí. Muy fácil. Primero voy a preparar la masa. Necesito un poco de harina, azúcar y agua. Voy a batirla con esta máquina especial para que no tenga grumos. Y por supuesto, voy a usar colorantes comestibles. Usaré dos colores a la vez. La masa está lista. Ahora puedo freír los churros. Vaya, eso se ve muy bien. Yo no tengo idea de cómo preparar churros. Pero no se ve muy difícil. Ya tengo la masa lista. Oh, no. Qué desastre. ¿Ahora qué voy a hacer? Mmm, tengo una mejor idea. Voy a usar marshmallows. Estoy segura de que sabrán mejor que los churros. Abuela, ¿cómo vas tú? No sé qué son esos churros, pero aprendo rápido. Voy a mezclar un poco de harina, agua y azúcar en una botella. Así será mucho más fácil. Solo tengo que agitarlo muy bien. Hasta obtener una mezcla homogénea. Oh, creo que exageré un poco. Abuela, tranquila. Oh, rayos. Eso fue incómodo. Estoy bien. Gracias por su ayuda. Ahora voy a exprimir unos churros perfectos. Y los cocinaré en el horno. Un poco de helado quedará muy bien con los churros. Y el helado también es de colores. Unas cuantas chispas de caramelo encima y todo listo. Una obra maestra. ¿Qué es eso, abuela? ¿Cómo que qué es esto? Son churros. Y voy a decorarlos con miel. Así serán más sabrosos. Eso no son churros, abuela. Son galletas. Me pregunto cómo están mis churros. Creo que se derritieron un poco. Pero no importa. Ya no tengo más tiempo. ¡Qué terrible! No puedo mirar eso. No puedo esperar para probar todos estos deliciosos churros. ¿Pero qué es esto? Está muy duro. Kate, no pienso probarlo. Voy a probar las de la abuela. Me encanta la miel. Pero están un poco secos. ¡Guau! ¡Guau! Esto se ve increíble. Son churros de colores. ¡Mmm! Huelen delicioso. Y tienen helado. ¡Me encanta! Definitivamente ganas tú, chef. ¡Bien hecho! ¡Sí! Sabía que gané. Oh, cuántas cosas. ¿Ya has decidido qué quieres? Por supuesto. Palomitas de maíz. Ya veo. Muy bien, cariño. Es muy fácil. Primero voy a hervir el maíz. Así prepararé las palomitas. ¿Qué? ¿Para qué vas a hervirlas? Necesitas granos de maíz. Solo tienes que verterlos en un plato. Y calentarlos. Por ejemplo, con un secador de pelo. Así es más rápido. Oye, ten cuidado. Me estás golpeando. Casi me rompes las gafas. Dame eso. Parece que tengo algo atascado en el oído. Mucho mejor. Lo siento, abuela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¡Mmm! ¡Exacto! Voy a hacer un waffle de palomitas de maíz. Voy a colocar los granos aquí. Y añadiré Nutella. La pequeña estará encantado. Delicioso. Mmm. Estos granos son recogidos por mí personalmente. Lo que significa que son muy saludables. Las palomitas de la chef van a superar todas las expectativas de la pequeña. Porque tendrán sabor asquitos y malvaviscos. La combinación perfecta de sabores. Ahora solo tengo que envolverlo en papel aluminio y tostarlo con un quemador. Aprendan a cocinar, chicos. ¡Maravilloso! Ya podemos ver nuestra obra maestra. ¡Mmm! Quedó perfecto. ¡Y qué aroma! Soy toda una maestra. Ahora llenaré un cubo de palomitas de maíz. ¡Listo! Parece que mi maíz está listo. Vamos a ver. ¡Genial! Voy a colocarlo en un plato. Y lo untaré con mantequilla casera. ¡Eso es! ¿Pero qué es ese olor? No lo entiendo. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Nieto, aléjate de tu teléfono. ¿Qué pasa? ¡Oh, rayos! Tranquila, abuela. ¡Oh, no! ¡Mi guapo! ¡Se quemó! ¡Qué pesadilla! ¡Está arruinado! ¿Ahora qué voy a hacer? Todo listo, pequeña. Bueno, sí. ¡Genial! ¿Qué es esto? ¿Y esto de dónde salió? ¿Es comestible? ¡Qué pesadilla! Sigamos. ¿Qué es esto? ¿Maíz? ¿Y dónde están las palomitas? No es lo que quería. Y aquí hay un cubo lleno de palomitas de maíz. ¿Y se ve muy bien? Incluso tiene pinzas, para que sea más cómodo comerlo. ¡Guau! ¿Qué es esto, malvaviscos? ¡Delicioso! Gracias, chef. Tú ganas. Me encantan tus malomitas de maíz. Me alegro que te haya gustado. ¡Oh, guau! No lo toques. Es para la pequeña. Ahora quiero que me preparen Cake Pops. ¿Qué es eso? Bueno, lo intentaré. ¡Eso será fácil! ¡Y ya! Tengo que romper las galletas primero. ¡Tomen esto! ¡Oh, pero qué estás haciendo! ¡Ya basta! Creo que están listas. Ahora tengo migajas de Oreo. Voy a añadirles mi Nutella favorita. Mientras más, mejor. Y ahora mezclamos bien. Ahora tengo que moldear unas bolas. Muy bien. ¡Miren, soy Wolverine! ¡Tengan cuidado! Creo que está todo listo. Ahora voy a verter un poco de jarabe de fresa para decorar. Y un poco de chispas de caramelo. Solo un poco más. ¡Listo! ¡Vaya, vaya, buen trabajo! Voy a ponerme a trabajar. Necesitaré harina. Leche fresca. Y dos huevos. Ahora batimos bien. Hasta obtener una masa homogénea. ¿Probamos? ¡Perfecto! La abuela está contenta. Ahora puedo colocar la masa en los moldes. Y llevamos al horno nuestros queques. Para esta ocasión, la chef siempre prepara un pastel de chocolate. Solo tengo que convertirlo en migajas. Usaré una licuadora para que sea más rápido. ¡Genial! Todo listo. Ahora voy a agregarle leche condensada. Ahora sí podemos amasar. Necesito bolas perfectamente redondas. Los guantes son muy necesarios. Es hora de hacer la decoración. Esto será fascinante. ¡Qué chocolate elijo! Tomaré el amarillo. Voy a derretirlo a baño María. Ahora puedo sumergir el queque en el chocolate. ¡Genial! Quedó muy bien. Voy a añadirle unas orejitas de Pikachu. ¿No es una belleza? Mis queques también están listos. ¡Qué dulce sabor a masa fresca! Voy a decorarlos con crema batida. Y con malvaviscos. Pero primero voy a cortarlos para formar una flor. Y colocaré una valla en el centro. ¡Qué belleza! Ahora necesito un recipiente. Usaré este. Ya no necesito estas flores. Oye, abuela. Me lo tiraste a la cabeza. Usaré este pincho. Oh, lo siento, querido. Ahora tengo que plantarlos. Perfecto. También voy a hacer una presentación original. ¿Qué les parece? ¡Vaya, increíble! Estamos listas. Me pregunto por dónde empiezo. Estos cake pops se ven bonitos. No está nada mal, hermano. Gracias. Me gustan. Y qué bonitas flores. La abuela se esforzó. Huele muy bien. Es hora de probarlos. ¡Mmm! Muy dulce. Bien hecho, abuela. ¿Y dónde están los cake pops de la chef? ¡Qué extraño! ¡Oh, aquí están! Mis pokémones favoritos. ¡Genial! Voy a empezar por Pikachu. ¡Me encanta! ¡Bravo, chef! ¡Mmm! ¡Delicioso! Ahora, ¿cuál elijo? ¿El plato de la abuela o el de la chef? ¿Qué opinan ustedes? Y todavía pregunta. Las flores son muy bonitas. Tienes razón, abuela. ¡Ganas tú! ¡Gracias, cariño! Estamos listos para la próxima ronda. Esta vez quiero que me preparen... ¡un twister! ¡Como en el dibujo! ¡Oh, no veo bien! ¡Oh! Está bien. Voy a preparar la masa. ¿Dónde está la harina? ¡Oh, qué fue eso! Demasiada harina. ¡Qué desastre! ¡Ap-chú! ¡Mucho mejor! Bien. Es hora de añadir la leche fresca. Y dos huevos. Ahora batimos la masa. ¡Excelente! Es hora de freírla. Vamos a verterla en una sartén. La sartén tiene que estar precalentada. Y le damos la vuelta. Caliente, pero fragante. Ahora voy a poner hojas de lechuga, tomates y pepino. Y por supuesto, brócoli. Es muy saludable. ¿Qué pasa? No puedo armarlo. Hazle caso a la abuela. Creo que tengo una idea. Voy a necesitar un pimiento. Lo cortaré en anillos para sujetar la tortilla. Mucho mejor. ¿Qué es esto? ¿Carne fresca? ¡Qué asco! Y no quiero usar verduras. Creo que tengo una mejor idea. Voy a hacer un twister dulce. Tengo goma de máscara aquí. Voy a amasarlos con el rodillo hasta obtener una tortilla. ¡Fantástico! Mucho mejor. Es hora de armar el twister. Usaré muchas golosinas diferentes. Creo que quedó genial. Y voy a decorarlo con crema batida. Mucho mejor. Voy a freír el filete. Con un poco de aceite. Y para que sea más rápido, voy a prenderle fuego. Apaga eso. ¡Qué miedo! No tengas miedo, abuela. La chef tiene todo bajo control. La carne está casi lista. Es hora de armar los twisters. Usaré tortillas de diferentes colores. ¡Perfecto! ¡Vaya, qué rápido! Cariño, la comida está servida. Bien, bien. ¿Por dónde empiezo? El plato de la abuela. ¡Qué hermoso twister! Huele bastante bien. Pero no me gustan las verduras. No quiero comerlo. Lo siento. El twister de la chef huele mucho mejor. Voy a probarlo. ¡Otra vez verduras! No está nada mal, pero tiene demasiadas verduras. Lo siento. Toda la esperanza está en mi hermano. Este twister se ve mucho mejor. ¡Vaya, qué es todo esto! ¡Miren, hay chocolates! ¡Genial! ¡Mmm, delicioso! ¡Hermano, ganaste! ¿Qué? ¿Yo? ¡Sí, gané! ¿Vieron eso? ¡Gané!